Soy Reginaldo Torre Rávago y hace unos momentos acabo de hablar con el licenciado Beltrones. Para recordarle en el 2015, cuando yo era presidente de Aboas, y que él nos ayudó, teníamos un problema muy similar al que tenemos hoy, con muy bajo precio del trigo. Entonces andábamos muy desesperados, llamamos al licenciado, vino aquí a Ciudad Obregón, y también estuvimos en una reunión en la cual él nos oyó, nos entendió cómo estaba la problemática y nos invitó a la Ciudad de México que fuéramos a la Cámara de Diputados. Ya estando allá llegamos y ya nos tenía preparados como nueve o diez diputados, de los cuales entendían más a la situación agrícola. Y ahí fue cuando se las planteamos y nos dijo, no se preocupen, se los vamos, le prometemos que algo les vamos a dar. ¿Y saben cuánto lo dio? Lo que le habíamos pedido, 900 millones de pesos. Vamos a compartir lo bueno.